A veces eres muy inteligente, dijo sarcástica, mientras mostraba sus nalgas al espejo y rozaba, moviendo delicadamente las manos, sus pechos rosados y ardientes tras la blusa. Entiendo que hay algo que me pasa, le dije. Cuando el poeta me toma de sorpresa y me obliga sin más por su presencia a escribir de la noche y una mujer llorando. Tomo el llorar de la mujer y bordo un río y con la noche visto a la mujer de negro y después junto al río con la mujer de negro podré besar los senos de la noche. Hasta el amanecer, amarillo limón para vestir a la diosa que se levanta y ya empieza a cantar. Al verbo, lo que es del verbo, cantaba mientras yo la ensartaba contra la pared. Colgada de mi cuerpo, agitaba los brazos y gritaba al verbo, lo que es del verbo y se retorcía. Y yo me daba cuenta que ella era la diosa del movimiento y hablaba en voz alta de su cuerpo. Que tetas, que culo, que barbaridad. Y ella rugía y en el rugir decía No debes preocuparte por mi gozo. Gozar en mí es algo natural. Me pasa siempre hasta cuando me gritas Me aterrorizan tus gritos Y sin embargo, sigo gozando en el horror En la caída Era infinito el goce Viéndola caer Y entonces yo hablaba de su cuerpo Que tetas, que culo, que barbaridad De golpe se detuvo Y fue piedra Dolor Enmudeció su goce y dijo ¿Por qué con ella Tal o cual cosa Que conmigo no? Yo nunca fui un mendigo, le dije Siempre fui un comerciante A uno les vendía una cosa Y a otros les vendía otra cosa Te comería el corazón Dijo ella Tensando la armonía Hasta el dolor Y entonces Yo Ambicionando un beso Le dije Tratando de cerrar la cuestión Si me comieras el corazón Lo vomitarías Porque en mi corazón Yacen los restos de mi madre Está bien Dijo ella Y me besó El pueblito Estaba lleno De personas Forasteras Los caudillos Desplegaban Los más rudos de su acción De ganar las elecciones Por la plata, por el voto Por la timba o el facón En momentos Que pasaban Desfilando los contrarios Un paisano gritó viva Y a un caudillo mencionó Y los otros respondieron Sepultando sus puñales En el cuerpo valeroso Del paisano que cayó Un viejito Lentamente Se quitó el sombrero negro Estiró las piernas Tibias del paisano Que cayó Y goteando lagrimones Entre dientes murmuró Hace frío Verdad mijo Tapecé con este poncho Y pa' siempre Llévelo Es el mismo poncho pampa Que en su cura Cuando niño Muchas veces Hijo mío Muchas veces Lo tapó Ahora mijo Voy a ir al campo santo Y a la par de su abuelita Con su dave Con mis uñas Una fosa voy a abrir Y a su pobre madrecita A su pobre madrecita Le diré que usted se ha ido Es muy pronto de volver A las doce de la noche Llegó el viejo a su ranchito Con mucho disimulo A su vieja acarició Y le dijo tiernamente Su cachorro se ha ido lejos Se arregló con una tropa Le dio el poncho Y me besó Ahora vieja Por las dudas Como el viaje es algo largo Prendale unas cuantas velas Por si acaso nada más Arrodíllese y le rezan Pa' que Dios No lo abandone Y suplique por las almas Que precisan luz y paz La da 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 La la da 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 Policromía, las tardes voy a robar. Y juntos subimos a mano. Amado el brazo, tipean los papones y brisan las miradas cargadas de rencor. Allá en el bajo, las sombras duermen, calla o el río, soñando está el viento gime, su canto en los ausales, la noche se estremece y lejos ladrán un can, llegan dos hombres, son dos rivales, que en duele los criollos decidirán, que el brazo diga, quien tiene más derecho a deflorar los besos de la mujer fatal. Mientras los guapos, con entereza, juegan la vida, con ansia fiera, allá en el baile, la muy taimada, solo se acuerda de que es mujer. Los dos rivales no se dan alce, más todavía están de pie. Amaga el brazo, tipean los papones y brisan las miradas cargadas de rencor. Bueno, una señorita masajeña nada más. Ahí está, listo. Firmo. ¿Ya está? Gracias. ¿Está o no está? A ver si ve, ¿verdad? ¿Viste la cara? ¿Qué? A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelotas y bailar un tango, un tango de esos, que no cantaba nadie, porque yo mismo inventaba. Por las tardes, al llegar, me dio muerto del laburo y me ponía a cantar. A mí me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta, un tango sin par. Hablaba del hombre cayéndose y alzándose, de la mujer, la briega y la puta también. Algunas mujeres, tal vez indiferente, esperan que un hombre les dé amor y pan. No saben, no saben la gini, que el hombre ya muerto, haciendo la guerra, matando al rival, así. Que ahora te toca, muchacha rabalera, levantarte la falda y ponerte a trabajar. Y si algún hombre llega, triste y cabizbajo, herido de guerra, lo tendrás que cuidar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!